¿Qué más chica? ¿Qué más chica? Bien y bien y bien. Es candidato, por cierto. Es candidato. Ay, no mal, para que vea, papá. Para que lo apoyen ahí, el buen Héctor. Para que lo apoyen ahí toda su raza, todos sus seguidores. Sobre todo también los amigos de la banda de Recó. Le mandamos saludos a Soraya en el vivo que tiene, mi compa. Haciendo de la suya siempre, con gran salud, de verdad. Pero tenemos que más, papá, y tenemos algo muy especial. Hola, Johnny. Ahorita lo estamos comentando. Señora, se lo estábamos platicando hace rato, ahorita que tenía la oportunidad de saludarla. Queríamos dedicarle una canción. Más al rato que tenemos la oportunidad de estar aquí en el esternal de la banda Recó. Y sobre todo esta canción que se la dedicó y se la escribió con mucho cariño su señor esposo, Don Cruz Lizárraga. Esta noche queremos inmortalizar el momento y sobre todo dedicársela en nombre de Don Cruz Lizárraga y toda su familia. Con mucho cariño para usted, señora Choyita. Se llama Yo Dengo. Yo Tengo la ilusión. ¿Seguro que sí? Yo Tengo la ilusión para quererte. Yo Tengo la ilusión. Quisiera que seas conmigo muy feliz Quisiera encontrar en tu mirada La luz ilumina mi existir Quisiera que ese amor no marchitará Siempre nos tenemos compasión Yo tengo una ilusión para querer irnos Yo tengo un abrazo para adorarte Yo siempre te tendré en mi corazón Yo tengo una ilusión para querer irnos Yo tengo un abrazo para adorarte Yo siempre te tendré en mi corazón Yo tengo una ilusión Yo tengo una ilusión para adorarte Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Dedicándome con mucho cariño, amor y respeto a la señora Chuyita Que por ahí anda, ya la vimos, ya nos lo vimos Le damos un gran saludote a la señora Y seguimos con más de las complacencias Más canciones que nos está pidiendo por acá Y canciones que sobre todo le gustan a Ivana Se la vamos a dedicar a ver si se acuerda de esta canción Se la damos con mucho cariño Tuvimos la oportunidad de grabarla con un grande El señor Luis Fonsi En el disco 80 años de música entre amigos Y se la dedicamos, se llama Dime, dime que me quiero Suéltese Dime, dime que me quiero No es mucho cariño Tuvimos la oportunidad de grabarla con un poquito de mi vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.